hola gente que ve este vídeo el día de hoy daré mi opinión sobre un vídeo del usuario trolencio 911 el cual me llamó mucho la atención y a continuación les diré el porque me parece que todo el contenido que muestra es completamente falso cabe aclarar que en este vídeo no pretendo faltarle al respeto ni mucho menos tampoco es una crítica hacia su persona ya que mucha gente incluso el mismo piensa que este tipo de vídeos son críticas hacia él hoy voy a desmentir su vídeo sobre tres supuestos nuevos misterios o como pone él en el título el misterio que se descubrió hace 13 años y que pocos lo habían notado vamos a comenzar a desmentir y el porque para mí se trata de algo completamente falso y bueno lo principal que me hizo investigar acerca de esto fue por su miniatura ahora les cuento de qué va esto para empezar la imagen del auto verde que sale en su miniatura ni siquiera es una foto sacada por él sino que es la miniatura de un vídeo de hace 12 años aquí ustedes pueden comprobar que se trata de la misma imagen entonces estos dos vídeos me salieron juntos como ustedes pueden ver fue entonces cuando primeramente decidí ver el vídeo de trolencio 911 para ver el supuesto misterio que anunciaba en su miniatura y vaya sorpresa que obtuve el supuesto misterio trataba de que al escuchar cierta canción del juego pasarían ciertas cosas extrañas en el juego pero bueno por el momento no entraré más en detalles ahora antes de desmentir el misterio principal de su vídeo voy a desmentir los dos misterios restantes ya que me parece que se hace mucho alboroto por algo tan simple y que además ya se había hablado con anterioridad el supuesto misterio del portal del océano bueno no me tomaré mucho tiempo hablando acerca de esto ya que incluso a mí me ha llegado a pasar trolencio 911 nos cuenta en su vídeo que se podría tratar del verdadero triángulo de las bermudas en gta san andreas nos dice que debemos viajar a los límites del mapa por cinco minutos y bla bla lo verdaderamente interesante pasaría cuando nos dejemos caer al agua y debemos dejar que nos sumergamos hasta el fondo del mar y después seremos teletransportados a x parte del mapa bueno para empezar no es necesario que hagas todo lo que trolencio 911 dice en su vídeo basta con que vayas a alguna parte del mar y con algún vehículo te avientes al agua y te dejes sumergir hasta el fondo y de igual manera ocurrirá el misterio si no me creen les dejo el vídeo de este usuario que subió hace algunos años y como pudieron ver no se trata de ningún triángulo de las bermudas ni mucho menos tienen que viajar hasta los límites del juego pero a trolencio 911 le gusta ponerle salsa de más a los tacos nos lo quiere vender como un nuevo misterio pero más que ser un misterio yo lo consideraría una curiosidad ya que se trata de un simple fallo de programación bueno más adelante hablaré acerca de eso ahora vamos con el tercer supuesto misterio el asesino fantasma bueno trolencio 911 nos cuenta que un usuario subió un vídeo en el 2012 donde muestra como algo invisible le está disparando a cj y que según se trataba de algún fantasma y que además para él se trataba de algo completamente real cuando en el año 2012 por esas fechas mucha gente falsificaba misterios y todos se lo creían pero bueno lo cierto es que si es algo llamativo y misterioso pero les digo que posiblemente se pudo haber tratado de un simple bug ya que a mí me llegó a pasar algo muy similar pero con las armas las armas se hacían invisibles pero podía seguir usando las xd pero no se trata de ningún fantasma y mucho menos es un misterio ya que si fuera así cualquiera podría comprobarlo ahora si pasemos al plato fuerte el supuesto misterio de la canción hoy será un gran día a partir de aquí me voy a basar en mis investigaciones y experiencias personales jugando al gta san andreas para poder dar mi opinión de este supuesto misterio para empezar trolencio 911 nos dice que le encontró varios foros donde debatían un supuesto misterio de una canción que aparece en el juego allá por el 2007 donde supuestamente al nosotros escucharla mientras conducimos el juego se pondría en un modo más pacífico por así decirlo ya que según lo que decía la letra de la canción estaría ocurriendo en el juego y que ocurrirían un sinfín de cosas hasta ovnis podríamos encontrar según palabras de trolencio 911 ahora les diré el por qué creo que esto la neta es una completa mentira ya que para empezar la miniatura la foto que sale en la miniatura creo que es la que originó todo esto ya que como ya les dije hace unos minutos la imagen la saco de otro vídeo justamente de un vídeo del 2007 de ahí creo que tomó la idea de la fecha donde supuestamente en los foros estarían hablando del misterio ahora bien de qué trata el vídeo de dónde fue sacada la imagen el vídeo no tiene nada que ver en lo absoluto con todas las mentiras que le inventa el vídeo tiene que ver con la canción es cierto pero solamente se trata de una especie de recreación en el gta san andreas o un simple gameplay con la canción de fondo pero en ningún momento se habla de todas las mentiras que dijo trolencio 911 incluso los comentarios del vídeo hablan acerca de la canción y otras cosas de aquella época entonces trolencio 911 de dónde sacó todo eso según él muestra capturas de supuestos foros donde hablaban del misterio las fotos que pone están en inglés pero tranquilos que en las imágenes de los supuestos foros no dicen nada importante acerca del misterio hablan acerca de la letra de la canción y de ciertas referencias en algunas escenas del juego algo así dicen las imágenes perdonen si mi inglés no es muy bueno pero supongamos que es verdad el misterio y que una de las cosas que podemos apreciar mientras escuchamos la canción es ver gente dando muestras de cariño que acaso eso no ocurría aunque no escuchemos nada si alguna vez has jugado gta san andreas te darás cuenta que es de lo más normal ver gente tomada de la mano también nos dice que incluso los bayas no atacarán a cj incluso si nos bajamos a golpearlos digo bajamos porque como se supone que escuchemos la canción si no estamos en un vehículo ahí perdió todo el sentido de lo que dijo también es obvio que te van a atacar los bayas si los golpeas también nos dice que hubo gente que tomó fotos de bandas rivales y los groves saludándose pero cómo es posible si no puede haber dos bandas en el mismo territorio un ejemplo no se pueden generar peatones de los bayas en un territorio de los vagos o de los groves y en todo caso de que se pudiera en dónde están dichas fotos que tomaron esas supuestas personas de dónde sacó ese dato trolencio 911 otra de las cosas que nos cuenta trolencio es que podremos encontrar más fácil books y errores en el juego entonces ahora resulta que la canción nos dará poderes mediante la telepatía para poder encontrar errores tras paso de texturas entre otras mierdas más pero incito como se supone que vamos a encontrar esos books ya que a fuerza nos tendremos que bajar del vehículo y por consecuente se dejará de escuchar la canción también nos dice que podremos acceder a todos los interiores del juego con escuchar la canción aquí creo que en serio se fumo hierba de la buena porque de otra manera no encuentro de dónde saco todos estos datos además de que podremos encontrar más fácil misterios y tendremos un 80% de encontrar ovnis en el juego pero que nada todo eso nos puede pasar por escuchar una simple canción creo que no hace falta decir que todo esto se trata de una completa mentira pero si no me creen vayan a comprobarlo ustedes mismos vayan a buscar esos supuestos foros obviamente investigue antes de hacer este vídeo pero como lo esperaba no encontré ningún misterio relacionado a esta canción lo único que encontré fueron simples vídeos del gta san andreas parodiando esta canción solamente encontré un vídeo que explicaba un misterio de esta canción pero no tenía nada que ver con todas estas falacias el misterio del que hablaba el vídeo era que el actor que hacía la voz de rider también cantó una canción de radio los santos algo así iba el misterio pero nada que ver con los ovnis ni con traspaso de texturas interiores etcétera y para terminar trolencio 911 nos dice que aún en pleno 2020 hay gente hablando de este tema y nos muestra otra supuesta foto del foro pero simplemente se trata de la misma imagen que mostró minutos atrás pero solamente traducida al español porque en lugar de eso no muestra una foto real del foro de dónde sacó todo eso o porque no deja el link de dónde sacó toda la información porque en lugar de hacer eso dice todas estas cosas y además con el cuento de que le quiso dar un tono serio al vídeo evitando las promociones de sus redes sociales etcétera tal vez salga a decir que fue puro entretenimiento que fue un vídeo sarcástico pero no lo creo ya que lleva haciendo este tipo de vídeos desde hace bastante tiempo no está mal hacer creepypastas con supuestos misterios nuevos pero mínimo ponen el título que se trate de un vídeo falso y no quieras mentir a tu público y a la demás gente eso es lo que verdaderamente mata a la comunidad el mal informar el mentir a tu público pero claro es mejor no poner que se trata de algo falso porque así el vídeo vende más por eso estamos como estamos pero en fin ojalá pueda comprobar que todo lo que dijo en su vídeo sea real y que deje pruebas y links de todo lo que encontró bueno hasta aquí el vídeo de hoy no tenía pensado sacar un vídeo así pero creo que fue el destino el hacer este vídeo xd pero bueno cada quien puede subir lo que quiera pero lo vuelvo a decir lo que está mal es el mentir a los demás el vender puro humo no tengo nada más que decir te invito a dejar tu opinión en los comentarios si vas a comentar algo procura hacerlo de manera respetuosa porque recuerda como me tratas te trataré sin nada más que decir nos vemos adiós y